O sea, no tenía muy claro cuándo está con nosotros, CD9, señoras y señores. Sí, hola. Regreso acá. Buenos días. Algunos de ustedes los vi en sus lanzamientos de solistas y todo, algunos otros no los había yo visto desde hace un buen rato, pero me da mucho gusto que estén acá, me da mucho gusto el regreso. Aparte, con muchísimo éxito, llegué tempranísimo y había niñas allá afuera con sus mamás, hasta cuando, ay, estoy esperando. ¿Cómo estás, CD9? Cuéntenme. Pues estamos bien, estamos contentos, como dice Freddy, estar los cinco juntos en una cabina de radio después de tanto tiempo es extraño, pero también es emocionante y pues nada, la verdad es que estamos muy emocionados de platicarte de todas las noticias que vienen. Hay mucho que contar, pero pues creo que es evidente lo que está pasando. La gente está muy emocionada de que estemos los cinco juntos y yo también estoy contento. Tengo que volver así de que a las cabinas de radio de nuevo y que justo haya niñas, y bueno, como por sorpresa. Se siente como que no pasó tanto tiempo. Hoy, díganme una cosa, ¿cómo fue que ustedes recibieron la noticia o la invitación o qué estaban haciendo para poder estar hoy aquí? Es que todo empieza porque hace un año cumplimos 10 años como banda, entonces hicimos un live en TikTok que duró 12 horas y estuvimos estremeando contenido inédito, que bueno, fue un material que jamás lanzamos. ¿Eso lo hicieron ustedes o alguna compañía lo planeó? Con la gente que trabajamos desde un principio con lo de CD9, tenemos pensado hacer una celebración para los 10 años de CD9, entonces de ahí surge algo muy padre, rompimos como algunas metas de TikTok a la hora de estar estremeando, subimos no sé cuántos millones de likes, entonces eso nos dio como una espinita para decir, oye, pues pinta como para hacer algo, ¿no? Pero lo dejamos solamente hablando entre nosotros un momento y ya después sucedió. Oye, ¿y quién fue el primero que sembró la semillita de, bueno, ya, vamos a hacerlo? Yo pienso que la semilla fue sembrada como por todos en ciertos momentos diferentes y ellos cuatro se reunieron para una cena, me unieron a mí porque yo vivo en Tampico, me unieron en un FaceTime y ahí estuve en la cena con ellos, no físicamente, pero pues sí se sentía... La vibra. Ajá, la vibra como si estuviera con ellos. Y ahorita que estoy con ellos aquí en la cabina, pues se siente increíble después de seis años y medio sin tour de radio y ha sido mucho tiempo que hemos estado fuera de esto. Oye, a ver, Alan, pero ¿esa cena fue donde se definió ya todo? Sí, en realidad ya habíamos platicado un poco, pues por WhatsApp y así, justo como dice Freddy, cuando hicimos la celebración de 10 años, había muchísimos comentarios como de, oigan, pero un show, oigan, pero nada más va a ser un live, oigan, pero pues ¿en dónde están? ¿Nos queremos ver? Entonces fue como que platicamos justo sobre eso. Se nos hizo buena idea dar la sorpresa pues un año después, o sea, nuestro aniversario 11, de que íbamos a hacer una gira justamente como para poder cantar esas canciones que nos gustan tanto, tanto a nosotros como a nuestros fans. Entonces creo que está muy padre que al final los cinco conectamos. Yo ahora que no habíamos convivido, habíamos convivido de pronto con algunos, pero no nos habíamos juntado todos y me encanta estar con ellos porque realmente creo que todos somos como iguales, o sea, justo... Hoy es el primer día que están juntos los cinco. Bueno, no el primero, pero sí de los primeros. Bueno, por lo menos en promoción, digamos. Es el primer de promoción. Sí, es el primer de promoción. ¿Hay un grupo de WhatsApp solo de los CD9? Sí. ¿Solo de los CD9? Sí. A ver, ¿puedo verlo? Claro. Este... ¿Qué cosa? Perdón. No lo voy a leer, no lo voy a leer. No, no, solo lo quiero ver. Es que está bien interesante. Sí, justo. O sea, solo los cinco. No hay nadie más. No, o sea, tenemos un equipo siempre que está... No, no, no. Uno de ustedes cinco. Sí tenemos, pero a ver. ¿Pero cuál fue? O sea, ¿qué estás pidiendo? No, que quiero el grupo de CD9. Que si tienen un grupo de WhatsApp de solo CD9. Ah, sí, pero es privado. No, 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 yo lo sé. No, no me quiero meter ni nada. No, ¿cómo crees? No, no, solo quiero ver... No, no, deben tener unas cosas. No, solo quiero ver el hijo. Sí hay uno, pero dice... No creo que dices, Joss salió del grupo. A ver. ¿Por qué, bro? A ver. Ahí está. Sí, te saliste del grupo. Sí, exactamente. Tenía mucho que no lo buscaba. Bueno, al rato me meten. Sí. ¿Por qué te saliste? ¿Pero es el nuevo? No, o sea, es nuestro grupo. El grupo de CD9, justamente... No lo voy a abrir. El último mensaje dice que Joss salió del grupo. Vaya, ¿cómo pasan las cosas? Oye, sí fue real, ¿no? Qué buen inicio, ¿eh? Ya no lo soporto. No, sí, pues sí, pues sí, se salió. Oigan, qué padre, porque yo creo que además estos grupos con estas bromas, con estos memes, son los que empiezan la camaradería, ¿sabes? Como al regreso a lo que me imagino que alguna vez vivieron. CDNV fue un fenómeno, es un fenómeno, pero en un momento, pues me imagino que hablábamos con algunos de ustedes que vinieron, que recuerdo, de alguna vez a alguien le pregunté cuántos conciertos hizo CD9. Y pues me acuerdo que no les dio la memoria para sacarlo. En un año llegamos a hacer más de 100. O sea, en la primera gira... En la primera gira fueron más de 180 conciertos. Imagínate. O sea, eran tres por semana, son 52 semanas del año, se hicieron 180. Ya, eso súmale que también ese año estuvimos de promoción de radio, estuvimos en, bueno, de promo, estuvimos haciendo la creación de los discos de CD9. Entonces, sí llegamos a casa ese año, recuerdo que dos veces, sí llegamos a casa dos veces. Y ahorita justo eso de la camaradería y justo lo de las bromas nos funcionó muchísimo para volver con todo esto, ¿sabes? De que leíamos muchísimos comentarios de las fans que nos pedían de que regresáramos y fue justo que adoptaban las bromas que teníamos antes y justo se siente como antes, pero con más fuerza ahora, ¿sabes? Ahí hay un detalle importante. Cuando nace CD9, pues realmente estaban ustedes en una edad, yo recuerdo, donde mucho de lo que pasaba era producto de una planeación o de una estrategia, de una compañía, en donde ustedes seguían coreografías, cantaban, que se yo, hacían shows y todo eso. Hoy están en una edad donde ya tienen que planear o ya pueden planear. O sea, ustedes ya pueden tomar decisiones, ya pueden dividir decisiones entre ustedes. ¿Cómo se sienten al respecto? Pues creo que siempre hemos estado como ahí, como involucrados, pero sí ahorita hay como un poquito más, siento de, pues, libertad. Pues ahora nos ponemos ya lo que queremos, así, de que es 100%. Y eso está muy chido. ¿Y para los conciertos? También, sí, sí, sí. Es como apenas, bueno, ahora que hemos estado como repasando el show y así, pues nosotros escogemos el orden de las canciones, como que estamos ideando de qué manera sorprender a la gente con cada fecha para que sea diferente. Y eso está cool, como que estamos 100% involucrados ahí. Creo que el hecho de que hayamos también tenido tiempo para cada uno de nosotros, el tener un proyecto individual, nos forjó una especie de personalidad que ahora al estar los cinco podemos aportar de una forma diferente y con una, con un sello más personal, el show, como dice Alonso, el estar diseñando la musicalización de las canciones, el cómo se va a ligar los momentos que van a tener los shows. Hasta el escenario. El escenario, o sea, como el haber estado solos, también al juntarnos cada uno ya tiene una idea diferente y en conjunto creo que va a ser muy diferente a los shows que habían visto de CD9 antes. Oye, para que el público que nos está viendo y nos está escuchando por todo el país sepan de lo que estamos hablando con el regreso de CD9, están totalmente vendidas Tres Arenas CDMX. Así es. Totalmente vendidas. 19 de julio, 29 y 30 de agosto vendidas. En Guadalajara está vendido el Telmex, vendido, o sea, sold out, no hay manera. Y en Monterrey está totalmente vendido el concierto. O sea, hablamos de cinco conciertos en las tres ciudades más importantes del país totalmente vendidos. Lo que habla, que va a haber más, ¿no? Así es. Digo, aparte de una gira increíble que pasa por Torreón, Puebla, Villahermosa, Tuxtla, Aguascalientes, Mérida, Mexicali, Tijuana. Sí, justamente tenemos la noticia de que hoy a las 11 de la mañana salen los boletos a la venta en todas las ciudades que acabas de comentar, que son más de 20 fechas. Estamos muy contentos por eso. Sí, la verdad que fue algo increíble lo que dices de las arenas, porque en un principio comenzamos anunciando una para ver qué sucedía. Nos sorprendió muchísimo que en menos de dos horas la gente agotó todos los boletos. Decidimos anunciar una segunda. Pasó lo mismo y de hecho se empezó a hacer un caos afuera. O sea, eso nos preocupó un poco, debo confesarlo. O sea, veíamos videos en Twitter. Sí, sí estuvo preocupante. En todas partes en redes nos etiquetaban porque cerraron las calles, hicieron huelgas los papás, se pelearon con los de las taquillas. Entonces, se puso un poco loco y decidimos así abrir una tercera fecha. Y la verdad es que el cariño de la gente está bien cañón porque también se hizo sold out. Muchas gracias a todas esas personas que van a estar con nosotros en estos días tan importantes. Y ahora también todos los demás, la gira que acabamos de anunciar, para que estén pendientes y vayan a las 11 de la mañana por su boleto. ¿En todas las ciudades salen hoy a las 11? Sí, correcto. Ah, pues entonces estaría muy bueno porque me faltaron algunas ciudades. ¿Puedo mencionarles? Sí, por favor. Mira, están en Torreón, Coahuila, en el Coliseo Centenario, están en Puebla, en el Auditorio Metropolitano. Esto en septiembre, digo, no voy a dar la... Bueno, 8 y están el 8 en Torreón, el 20 en Puebla, el 27 en Villahermosa, en el Teatro al Aire Libre, el 28 en Tuxta, que nos están escuchando, el Foro Chiapas, en Aguascalientes, en la Plaza de Toros. Esto en octubre, el 4 de octubre. En Mérida, el 18 de octubre. Mexicali, el 25 de octubre, en la Plaza de Toros. En Tijuana, en El Trompo, el 26 de octubre. Van a recorrer el país, ¿eh? Luego se vienen al Bajío, León, estarán por ahí en noviembre, Querétaro, en noviembre, Culiacán, en noviembre, Toluca, en noviembre, Ciudad Juárez, Tampico, La Tierra. Mi casa. Y Veracruz y Hermosillo. Y me imagino que van a salir muchas más fechas, ¿no? Sí, aún faltan más ciudades que anunciar. Seguramente también el próximo año habrá más ciudades que falten por recorrer. Y nada, ahorita estamos muy contentos, estamos enfocados específicamente en las arenas, en el show que vamos a hacer próximamente. Y pues la verdad, vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar. Puede que volvamos a tener algún show en la Ciudad de México, pero pues ahorita queremos recorrer el país y pues dejar contentos a todos los fans que se quedaron con un cierre de este proyecto tan importante para nosotros y para la gente. Oye, ¿cómo va a ser el concierto de regreso de CD9? ¿Cómo está planeado ese concierto en la Arena Ciudad de México el 19 de julio? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué van a... el primero, el primero, en una arena llena. Hay un dato curioso que este va a ser de los shows y de la gira más larga que vamos a tener. Va a ser el formato de canciones más largo que vamos a tener. No les podemos revelar todas las sorpresas que tenemos planeadas, pero va a ser un momento muy especial para empezar porque es la última gira que tenemos como CD9. Creo que es un momento muy especial tanto en nuestras vidas como para toda la gente que escuchó CD9 y lo hizo parte de ella. Entonces, pues es un show que va a durar aproximadamente tres horas. Es un show donde vamos a estar los cinco en una versión más madura de cada quien. Como dice Joss, creo que tuvimos tiempo como solistas como para forjarnos un nuevo carácter en este medio y creo que ahí van a poder ver a los cinco creciditos. Va a estar muy padre. Y considero que también va a ser un show muy nostálgico como lleno de muchas emociones, tanto igual nuevamente para nosotros como para los fans. De cierta manera creo que hay canciones, hay música que como que nos marcó en ciertas etapas de nuestras vidas. A mí me sorprende mucho hoy que hay fans que de pronto llegan y me dicen, mira mi bebé, se llama Alan. O de pronto veo TikToks donde, oh, si Alonso supiera que ya es papá y es una fan con un bebé, entonces. O que lo firma de su INE ese de nuevo. Ah, justo. Entonces, creo que todas esas cosas para mí me llenan como de nostalgia o de algo extraño. Siento que el público que te siga acompañando es algo súper especial y queremos disfrutarlo con ellos. Queremos que sea un show realmente inolvidable, nostálgico, lleno de buena música y de mucho amor. Pero entiendo que esta gira dura el resto de este año y el año que entra. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Aún no es seguro todas las demás fechas que mencioné, pero lo más seguro es que sí. O sea, yo sí tengo muchas ganas y creo que los cinco tenemos ganas de recorrer hasta la última ciudad que se nos permite estar. Pero, pues bueno, ya están a la venta los boletos de las demás ciudades. En un rato. En un rato, 22 minutos. Y pues nada, ojalá que tengan su boleto porque los queremos ver por allá, va a estar increíble. Cuéntenme una cosa, ¿música nueva de CD9? Pues por el momento estamos muy enfocados en el show como tal. Creo que es como lo principal ahorita para nosotros, como enfocarnos muchísimo en el show. Que la gente pueda cantar estas canciones que pues ya conocen, que nos encantan. Pero siempre digo, todo puede pasar. Al final también estamos aquí el día de hoy. Entonces, las cosas pueden suceder en cualquier momento. A CD9 siempre le gusta dar sorpresas o como volverse medio loquillo y de la nada sorprender. Entonces, pues que mejor estén pendientes en este proceso de la gira. Y pues nada, todo puede pasar, ¿no? Sí, pero lo que sí es que hay mucha música de CD9. Como dice Freddy, que el show vaya a durar casi tres horas es porque pues dejamos mucha música ahí que... Se viene bueno. Ajá, que se tiene que tocar en vivo porque pues nada, la gente se quedó con ganas de este cierre. Y pues les vamos a dar hasta la última canción. Pero antes tienes que prometer algo. ¿Cuál? Regresar al grupo. Sí, ya. Ya le inventaron. Antes, o sea, mucho choro, mucho toco. Tienes que regresar al grupo. Sí, sí, sí. Es que seguro fue porque cambié de celular y me salí del grupo. No, 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 ya, 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 ya. Tienes que regresar al grupo de inmediato para que todo esto suceda. Oigan, la verdad es que me da mucho gusto. Sé que sabían, porque me imagino que los cinco estaban conscientes que iba a pasar. Sí. No pensamos que fuera a pasar tan rápido, pero sí... Sí, sí sabíamos que iba a suceder. Porque cuando hay grupos que son un fenómeno, como lo fueron ustedes, que marcaron además una generación de chicas y de chicos, es un hecho que es necesario. Y ahorita que los regresos están como muy en boga, toda esta nostalgia es... Y está pasando como se lo imaginaron. Yo creo que mejor. Yo creo que todos estamos muy sorprendidos. Y creo que lo chido es justamente como que siento que todos lo estamos dando como ese cierre que nos hacía falta. Tanto para nosotros como para la gente que nos seguía, está teniendo como el cierre que se merecía, que nos merecíamos todo. Hacía falta. Hacía falta. O sea, realmente están felices. Sí, sí, sí. Oye, a ver, ¿canción favorita en un show de CD9? La mía yo creo que sería Prohibido, CD9 es del último disco que hicimos. Esa canción siempre me... Sí, me gustaba tocarla en vivo, me daba mucha emoción, sonaba increíble, me gusta el bajo de esa canción y ojalá que sí que la toquemos ese día. No, no, escójanla ahí. Sí, claro, claro. Nuestra era reggaetonera, me encanta. ¿Nuestra era reggaetonera? Sí, sí, sí. Yo creo que lo que yo te di y no sé, I feel alive. Para mí una canción que se llama Get Dump, hicimos una colaboración con unas chicas de Corea, Corea del Sur, y la verdad siento que fue muy épico en ese momento porque nadie estaba haciendo como el K-pop, estaba como naciendo y nos animamos a hacerlo y quedó muy bien la canción. Teníamos un baile muy épico. Igual siento que Prohibido es de mis rolas favoritas y es que tiene algo muy especial, esas rolas las compusimos con Faith y con Bull Nene en ese momento cuando estaban despegando, entonces son gente que admiramos muchísimo y cuando la estamos cantando en el escenario pues era muy padre, entonces volver a cantarlo esta vez va a estar igual de épico, además con todos los arreglos que hemos hecho para la música, van a quedar muy satisfechos todos. Hoy los dos veo muy delgados, muy bien físicamente, ¿cómo van con el baile? Ese sí, ahí sí no lo hemos metido aún. Tenemos que volver a ensayar eso, ¿eh? Porque el baile, wow, tres horas de show y ahí sí. Sí, sí, sí. Ahí te encargo. Sí, condición sí hay. O sea, condición sí, nada más la parte coreográfica y la coordinación es la que tiene que hacer. Creo que nunca hemos ido así de que full bailarines, creo que el que más baila acá es como Alan, Freddy y Brian también. Brian también se saca unos buenos pasos. Pero ya no los hago. Yo creo que todos, o sea, como que siempre fue así como el cliché de que no bailamos, pero creo que todos le daban su estilo, todos estábamos disfrutando de la música en el escenario y eso era lo padre, güey. Pero hablan como si fueran coreografías bien extremas y eso lo es. Pero alguna vez hicimos como un medley de NSYNC. ¿Pero tanto tiempo? Ah, bueno, sí, sí, claro. El medley de NSYNC y Backstreet Boys, ahí sí bailamos. Ahí sí pusimos como nuestra coreografía más completa, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta con gabardinas y todo, güey. ¿Y quién era el que más se atrababa en la bailada? Aunque sean pasitos así de señor de 50. ¿Brian? ¿Sí? Tengo un problema, luego me ganan los nervios y como que mi mente se va a otro lugar y por eso me trababa luego con los pasos. Sí, sí, sí. Esto es, a mí me parece complicadísimo porque ahí les va, esto es, detalle, ¿eh? ¿Cuántas canciones son en un show? Vamos, bueno, son como... ¿Eran o eran en un show? Como 30, eran como 30, 35, 35. Vamos a poner 30 canciones. O sea, apréndete 30 canciones. Luego, las entradas, las salidas, quién diga, en habla, en qué momento y vas, güey, te toca. Y es que ¿sabes qué pasa? Que de repente te emocionas. O sea, sí te acordabas que en este momento tenías que pararte al lado de tus compañeros, pero a lo mejor... Sí, ya con la gente enfrente te emocionas y... Hay un grupito de fans que te está haciendo mucha bulla y estás como cotorreando con ellos. Y los otros, tú, y no llega aquí a un lado, no ha llegado. Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí. No, apréndete 30 canciones. O por lo menos tenlas presente. Luego las coreografías. O en este momento los cinco se juntan y aquí levantan las manos. Apréndete esos movimientos. Cada una de las 30 canciones. Y luego los pasitos, por muy sencillos que sean, cuándo vienen, cuándo no, cuándo se sienta... O sea, es bien complicado. Sí, creo que justo por eso también al principio los shows salían muy cool y los disfrutábamos cañón y la gente también. Pero sí estaban un poquito más tropezados. Y creo que justo sobre la gira íbamos como haciéndolo cada vez mejor. Ya llegaba a un punto donde ya en un show estaba todo como automotizado. Sí, era más natural. Y eso es algo que sí, siempre le voy a reconocer a Alan. O sea, sí es muy bueno acordándose exactamente qué tenía que pasar en cada momento y dónde teníamos que estar todos. O sea, si yo me sentía perdido tenía que voltear a Alan y ya Alan me decía así como ahí. Ah, sí, es cierto. Es como que Alan sí, sí, sí. Pues Alan, échale ganas porque ya es en julio, cabrón. Vete metiendo con tu... Para que sepas... Ya sabes quién le regaba en dónde, ¿no? Ya se vio para acá, ¿qué se vio para acá? También es también padre cómo logramos hacer cosas en tiempo récord. O sea, siempre fue como de que justo teníamos muchas fechas o chamba encima y teníamos dos semanas para ensayar el show del Auditorio Nacional en ese tiempo, ¿no? Entonces era como que algo que nos afligía un poco, pero al final siempre logramos sacar la chamba, ¿sabes? Y siempre fue como muy de Sede 9 eso, de que... Ajá, o sea, tenemos... Bajo presión, ¿no? Bajo presión y lo sacamos al final. Siempre tuvimos muy poco tiempo. Oye, ahora que regresan, porque me imagino que cuando ya acordaron el regreso y llegaron a casa y con un cierto nivel de energía platicaron con su gente, pero también algo vino a su mente, es decir, alguna buena anécdota... Uy, muchas. Han estado saliendo, ¿no? Sí. Las mejores. Por ejemplo... A ver, sí, acabábamos de hablar de anécdotas. ¡Que se puedan contar! Exacto, lo que se pueda contar era... Sí, pues si no me dejaron la vida. A ver, ¿se acuerdan? Que les dije, ah, no mames, me desbloqueaste esto y luego tú, yo les desbloqueé algo así, nos estábamos desbloqueando... Mmm... Hay buenas. Hay buenas. A ver, a ver, a ver. Es que hay unas que son prohibidas, que no se pueden decir. No, por eso, pero a ver, una... Una divertida. Imagínense, un documental no se podría hacer. Una de horario familiar. Una anécdota de horario familiar. A ver, ahí. ¿Cómo? Una anécdota de horario familiar. Una vez que en el auditorio teníamos un cambio con unos overoles y salíamos así en un elevador. Y ya cuando salió vimos que Alan lo tenía al revés. ¡No! Sí, es que se quedó muy rápido y se lo puso al revés. Así con la bolsita aquí enfrente. Con la bragueta para atrás. Sí. Eso, muy bien. Bueno, mira, eso se puede contar, es muy tierna, ¿no? Exacto. Oigan, de nuevo, la verdad es que gracias, les deseo muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias. Es un éxito esto. Te queremos ver ahí, Yesi, también. No, hombre, claro, la verdad es que siempre, y es su casa, saben que siempre ha sido XFM su casa. Y es un placer, de verdad, tenerlos de nuevo, porque yo creo que todo lo que genere diversión, entretenimiento sano para las chicas, de nuevo, que vuelvan a llorar, a cantar, a bailar. Es algo que se agradece. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, justo. Estamos muy orgullosos después de este tiempo. Iniciamos contigo. No, hombre, al contrario, eso es buena suerte, van a ser siete arenas, van a ver. Es más, yo voy a la arena siete. Ándale. Venga, ya está. Listo, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Chao. Buen día a todos.